Aquí es muy sencillo, en el primer cuadro de la ciudad, en el centro histórico, no está permitida la instalación de propaganda. Sin embargo, hacer proselitismo en el tema donde vayan caminando los partidos políticos, vayan haciendo su opción, es un libre tránsito y no se les puede impedir. Ya ellos se arriesgarán así, los aplauden o si los abuchean. Ah, no, pues sí, sí.